El último de los elementos que tienen que ver con la estrategia es marcar el presupuesto global del proyecto. Llegados a este punto quizás pienses que tantas cosas como tienes que hacer antes siquiera de escribir una sola línea de código puede ser insignificante y hasta da pereza porque todo eso tengo que hacer y todo eso tengo que averiguar y hablar y consultar antes de escribir código sí porque finalmente tú esto lo haces para ganar dinero cierto y tienes que saber cuánto cobrar Cuánto cobrar depende del país depende de tu experiencia depende de lo que te pidan la complejidad que te pidan depende del caché que tú tengas la fama que tú tengas la clientela depende de muchas cosas yo no te puedo decir cuánto cobrar pero si has hecho todo lo que te he dicho antes si has hablado por ejemplo las especificaciones técnicas y te han pedido que tu página sea súper compatible con todo lo que existe en el mundo tienes que cobrar mucho si te han pedido algo en lo que no te proveen ningún tipo de contenido no te dan nada tú tienes que buscarte todas las imágenes tú tienes que buscarte todas las fuentes tú tienes que buscarte todo pero no te han dicho siquiera que es lo que quiere que tenga la página por ejemplo te han dicho mira yo quiero este negocio y no sé que es lo que tiene que tener tú eres el experto hazme la página con las cosas que tú crees que tienes que tener y tú tienes que analizar la competencia para ver que tiene que tener su página o sea si te han dejado más cosas a cargo a ti o menos cosas porque mucho ya te lo da el cliente eso también incide en el presupuesto si te lo han pedido para allá o te han dejado un mes de margen eso también afecta en el presupuesto entonces todas las cosas que hemos visto son obligatorias para que llegado el momento de cuánto me vas a cobrar puedas dar una cantidad justa y realista y si lo que te dice es eso es muy caro yo no puedo pagar tanto pues entonces tienes que decirle ah pues te lo puedo hacer por menos pero entonces no será compatible en tantos navegadores no tendrá esta otra característica este estudio de mercado no te lo podrá hacer tan completo o si te pide cosas que están fuera del precio pues tienes que explicarle que no es así el mercado o quizás te diga mira hazme lo más barato pero no me lo hagas responsive design porque si me lo haces responsive design pues me va a salir más caro y tú dices yo si quieres te lo hago sin que sea responsive pero no te lo va a encontrar nadie porque no se va a posicionar eso le va a afectar al SEO cuando alguien busca un negocio no te va a encontrar entonces te conviene que sea responsive aunque te cueste más tienes que explicarle las cosas y que no tenga la sensación de que lo estás engañando sino que explique sinceramente pues como es el mercado y los precios que se manejan y que una página buena bien hecha no es barata si una página es muy barata es porque es muy estándar y no es personalizado no es lo que quiere si quiere una plantilla ok perfecto hazle una plantilla de hecho en siguientes vídeos hablaremos acerca de eso y eso también te agilizará el trabajo pero explícale que si quiere una plantilla quizás haya cosas específicas muy concretas para su proyecto que no va a tener porque no está en la plantilla y tendrá que aguantarse pero con todo lo que hemos visto antes tendrás muy claro cuánto cobrarle y una vez visto esto ya si podemos comenzar el desarrollo primero planificando el desarrollo y después haciendo el desarrollo propio la siguiente serie de vídeos que vamos a ver son los elementos que tienen que ver con la planificación necessarily muy bien y y y y y Gracias.